El Congreso de los Diputados, Raúl Rivera. Los participantes en esta marcha han ido llegando a la estación de Atocha de Madrid desde primera hora de la mañana y ahora se encuentran aquí, a las puertas del Congreso, donde han hecho entrega en el registro de sus demandas, que se mejoren las seis líneas de ferrocarril con las que cuenta Extremadura, que se recuperen los servicios nocturnos, que se reabra la vía de La Plata y también que se agilicen las obras de la línea de alta velocidad que conectarán Madrid con Lisboa. Al acto, a esta protesta, se han sumado algunos de los diputados nacionales y también representantes de la Cámara Extremeña. Y necesitamos la malla ferroviaria para comunicarnos entre nosotros y con los vecinos, con Portugal, con Andalucía, con Castilla y León, Castilla y La Mancha. Es impensable, es impensable encarar este siglo si no tenemos un ferrocarril, es decir, unos servicios. Sin tren no habrá desarrollo y no nos dejarán de llamar la mal nombrada España vaciada. Todos los grupos extremeños de la oposición han participado en esa concentración. Pues este es mi pacto con los extremeños, este es el pacto que vale, no el pacto del ferrocarril, que es el que tiene el señor Vara consigo mismo y con sus contradicciones. El pacto que vale es estar aquí, estar aquí en 2017 como estuvimos nosotros, estar aquí en 2018, estar aquí hoy. Y yo desde luego, cuando sea presidenta, voy a seguir estando aquí. Que Madrid nos haga caso, que Madrid nos tome en serio, que Madrid nos deje de tomar el pelo y que los extremeños dejemos de ser ciudadanos de segunda, porque somos igual de españoles que el resto. Pues yo veo aquí a Extremadura, a la Extremadura real, no a la de las instituciones ni a la de los discursos que se dieron ayer, a la Extremadura que está harta, que está cansada de que le tomen el pelo. Y por desgracia llevamos muchos, muchos años de retraso. Así que vamos a seguir peleando en las calles, ayer Luis Landero tenía mucha razón, aquí hay responsables políticos de la situación en la que se encuentra Extremadura y vamos a seguir peleando por un tren digno, gobierne quien gobierne.